Hey pues que tal gente de youtube, sean bienvenidos al fin al video en el que explico acerca de lo que es DTS, Headphone X y Dolby Atomus Ya con anterioridad había subido un video pero esa anterioridad fue hace 2, 3 años aproximadamente y el programa solamente servía para activar un 7.1 y ya No había más, solamente era eso Pero ahora van a notar todo lo que cambió Dolby Atomus Y que es Headphone X Aclarando ambos programas son de pago, digo esto porque pues también ese video recibió muchos dislikes porque no había puesto links de descarga cuando yo había especificado que el programa era de pago Pero bueno, se me hizo una rebranda estupidez en ese momento así que simplemente ignoré el video, la verdad Y pues después de mucho tiempo que yo con el paso del tiempo volví a Logitech y no había la necesidad de hacer Dolby Atomus porque pues ya no tenía unos audífonos como eran los Eagle Warrior en ese entonces Y opté por buscar ya algo que no tuviera un DAC y ya mejor, bueno un DAC de estos sencillos, tarjeta de sonido USB y mejor algo directo 3.5 y ya en un futuro comprar un DAC de verdad, un DAC bueno Pero primero la gráfica antes que nada En fin, sin hacer más larga la introducción De momento Les recomiendo que todos los gameplays que se vayan a ver Van a estar grabados a su máximo volumen para que noten el cambio de ecualización entre cada uno Por otro lado, lo que les recomiendo es que bajen el volumen y si tienen alguna ecualización o algún sistema de sonido espacial lo tengan desactivado De momento yo tengo exactamente como les explico, sonido desactivado y ecualizaciones, todo está deshabilitado para que el sonido sea puro En esta fracción de video, en estos primeros 2-3 minutos va a ser sonido 100% puro Dolby Atmos Como dije, un programa el que solamente habilita el 7.1 y pues es lo que es hoy en día igual 7.1 pero digamos que ya es su máximo esplendor No pongo las configuraciones porque no está habilitado, eso ya se lo voy a mostrar más adelante Pero también me comentan que es el Home Teader Pues ya saben, el Home Teader tiene que estar conectado a su tarjeta de video vía HDMI Y dicho tatran casa o bocina barra de sonido debe tener el HDMI ARC Para que funcione 100% con Dolby Atmos Y pues no tengas ningún problema porque si usamos conexiones 3.5 la óptica nos va a mandar a esta función Que es la de los headphones, o sea la de los audífonos Se va a escuchar pero si tenemos bocinas 3.5 multicanal no vamos a notar el sonido en todas las bocinas Solo va a ser 2.1 y hasta ahí Es por eso que uno de los audífonos funciona perfectamente porque el entorno es virtual Y solamente tenemos pues los audífonos directamente en la cabeza Con DTS pasa algo similar Pero eso ya lo veremos más adelante Antes que nada voy a estar pausando constantemente el video Porque no se puede continuar la grabación mientras se cambia de ecualización y de sistema de sonido espacial Y me van a decir ¿El Windows Sonic cuenta? Pues sí, pero es horrible el audio Yo personalmente siento que es demasiado alto el audio Solamente es eso Volumen super alto y no No nos lleva a nada de calidad comparado con Atmos y DTS Por la opción de paga Pero bueno Todo lo que oyen de fondo es para que noten como es el audio puro Los juegos que vamos a utilizar por estas pruebas de sonido van a ser Deep Un juego PvP de buzos contra tiburones Un clásico, un clasicaso Y este es porque el juego es, como les digo, buzos obviamente Bajo del agua Para que noten como se oyen esos sonidos bajo el agua De crew De crew 2 obviamente Y me parece que vamos a utilizar War Z No estoy del todo seguro Pero vamos a utilizar probablemente ese Porque es uno de los pocos juegos que tiene múltiples fuentes de audio En un solo momento Oleadas infinitas de zombies básicamente Así que Ah bueno Antes de continuar No expliqué del todo que es DTS DTS Va a ser una aplicación Con la que nosotros podemos seleccionar montones e infinidades De ecualizaciones para audífonos Y de esta manera vamos a configurar los audífonos que tengamos conectados A que se escuchen tal cual A dicha ecualización de dicho audífono Tenemos alrededor de 479 Básicamente 500 auriculares Como aquí dice Y si tenemos unos ya DTS Dedicados Este pues Simplemente seleccionamos esta opción Y listo Pero Honestamente les digo que mejor experimenten con los suyos Busquen unos que les gusten como se oyen Y con eso Yo personalmente como yo se ve una aplicación Parecida en el teléfono Utilizada para el auto estéreo Es Jet Audio con Bongiovi Es exactamente la misma función Que de hecho Para guardar un poquito de como se oyen Windows Sonic Vamos a grabar el siguiente fragmento Mostrándoles que es Jet Audio Para que lo comparen con Headphone X Porque es exactamente La misma función Dicho plugin Bongiovi Bien pues ya estamos acá Grabando con Sonido espacial Sonic De Windows Y esto es lo que les quería mostrar La aplicación de Jet Audio Ahí me equivoqué La aplicación de Jet Audio Tiene estas funciones Que son su ecualizador Efectos de sonido AM3D Y el famoso Bongiovi Que es el que les estaba mencionando Bongiovi justamente Hace lo mismo Que hace DTS Te simula Un modo espacial Que en este caso Aquí es el DPS Headphone De Bongiovi O sea es básicamente lo mismo Pero para no decir DTS Y pues Diferente en cierto aspecto Según ellos Pero Pues tenemos básicamente La misma función Podemos escoger La ecualización de audífonos Que nosotros queramos Y ahí ¿Por qué yo escogí Los Bimoda? Porque son los que yo siempre Escojo O sea los Bimoda Siempre que pone un set En vivo O algo así Son los indicados Honestamente Son lo mejor Que se puede encontrar Pero para el resto Pero para el resto de música Honestamente Yo me quedo con los Motorola Ya sea los S11 O los S10 Son muy buenos En ese sistema de sonido Pero que pasa Con Bongiovi Podemos escoger Entre mejorar Que separar el estéreo Que separara todavía más Los canales izquierdo Derecho Claridad expandida O claridad media normal Sería que venga El sonido central Y de ahí se expanda A los demás canales En el auto Y amplio Que es básicamente Lo que sería Nuestro modo espacial Que intenta simular DTS DTS lo que va a hacer Es simular El entorno del juego Si estamos dentro De un cuarto Debajo del agua Hay eco Va a exagerar Ese efecto Para una mejor Inmersión Dentro del juego Por otro lado Dolby Atmos Lo que hace Es simplemente Mejorar el posicionamiento Base Al lugar En el que estamos Así que Como les decía 7.1 Por excelencia Contra Inmersión Pero En el caso De Bongiovi Y Jet Audio En general Esto por lo general Solamente sirve Con archivos Flack Como pueden ver Aquí en el teléfono Yo utilizo Flack De 8 canales A 24 bits Y el Jet Audio Puede interpretarlo Para que salgan 32 bits Y Honestamente Es una calidad Que con los Botesteros Pioneer Se escucha Perfecto Es Hermoso La audio Pero bueno Eso también va a depender De las tarjetas de sonido Que traigan Cada dispositivo Móvil Pero bueno Dejamos esto Por un lado Y ahora si ya Comenzamos con los Gameplays Yo creo que lo primero Que vamos a grabar Es Dolby Atmos Vamos a grabar Todo de corrido Puro Dolby Atmos En tanto Deep De crew Y ya veremos Si metemos War Z O algún otro juego Por ahí Que estoy viendo Ahorita Calado en Steam Interesante Bueno Ya veremos Pero de entrada Esos dos Así que Comencemos Recuerden Bajarle el audio Porque va a estar Todo a su máximo Volumen Para que noten Todavía más El cambio de ecualización Entre uno Y otro Ahora si Continuamos Honestamente Espero que ocurra El problema Que siempre ocurre Con juegos Un poco viejos Como Deep Por ejemplo Este ya es DirectX 9 Y a veces Sucede que Desactiva Los sistemas Espaciales Porque no Son compatibles Y se forzan A ejecutarlo Así que Espero que lo haga Pero mientras Eso sucede Vamos a mostrarles Acá Al Dolby Una configuración Ahorita Ok Me atrola el juego Ahorita tenemos Activado El modo De ajuste 1 Que es uno Personalizado Que yo hice Tal vez eso Explique El por qué Estaba tan alto El audio Tal vez eso Lo explique Muy bien Vamos a grabarlo Así Y luego vamos a Pasar al modo Juego Con el modo Rendimiento Que el modo Rendimiento Es para Mejorar la precisión Del posicionamiento En los juegos Como dice ahí Competitivos Este es el modo Que básicamente Yo siempre utilizo De sí o sí Siempre Y este modo Solo lo ocupo Para ver películas O escuchar música Con Dolby Así que Pues Vamos a ver Si está Todo perfecto El audio Sí Perfecto El juego No se crashó Me parece Que está todo Perfecto Sonido espacial Dolby Sí Ok Busquemos partida Y presten Atención Atención A los audios Atención 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?